Juro que soy un ángel sin ti Pero esos labios me hace dudar de mí Quiero ser, ya no quiero decir Fronteaste tanto a ver si vas a cumplir Hasta otro nivel Medianoche vamos a partecer Tu placer me hace querer ser fiel Contigo no hay nada que perder Sabes que no me dejo Besos horas pero ya no me quejo Esto no sé lo que yo suelo así Pero te voy a enseñar todo lo que sé Entonces dime, quiero que, 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 que No me arronques por el sen, 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 sen Llegale, no seas tan fuerte Quiero ver si va a poder, eh, 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 eh Entonces dime, quiero que, 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 que No me arronques por el sen, 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 sen Llegale, no seas tan fuerte, eh, 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 eh Quiero ver si va a poder, eh, eh, eh Lo que necesitas Puedo darte todo lo que necesitas Tengo la salsa poderosa que me invita Con la vica que te debilita Así me veo bien chiquita No hay que me iguale Hoy todo se vale Esta chilenita te hace perder los modelos De ganas una diaria Me dice que yo hago magia Papi te tengo hechizao Entonces dime quiero que, 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 que No me arroques por el ser, 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 ser Llega el uno, se está en cuenta Quiero ver si va a poder Entonces dime quiero que, 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 que No me arroques por el ser, 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 ser Llega el uno, se está en cuenta Quiero ver si va a poder Es solo escuchar Mi voz puede hipnotizarte Hipnotizarte Acércate más Qué tímido tanto que hablaste Ya no sé más Agárrate bien Hoy no tienes que soltarme Siempre que te veo cumplo tus deseos Te voy a consentir de tu caída al cielo Entonces dime quiero que, 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 que No me arroques por el ser, 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 ser Llega el uno, se está en cuenta Quiero ver si va a poder Entonces dime quiero que, 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 que No me arroques por el ser, 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 ser Llega el uno, se está en cuenta Quiero ver si va a poder Te voy aiper a poder Te voy ajacken en cuenta Quiero ver si va a poder , ser, 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 serbum Gracias por ver el video.